Hola, buenos días. Soy Arjen. Y tengo dos amigos que se llaman Luca y Daniel. Y... Luca tiene TDAH. Luca tiene TDAH y mi amigo Daniel tiene TDAH. Y les quiero dedicar una canción. Mario, la banda sonora. De Super Mario el videojuego, ¿verdad? Sí, de Super Mario el videojuego. Un beso. Un beso. Un beso para ti. Arjen, muchas gracias. Y un abrazo a tus amigos. Claro que se voy a buscar la de Mario. No sabéis si la encuentro. ¡Los vamos al cole! ¡Los llamamos tarde! ¡Uy! ¡Que tengáis buen día! Despacito, despacito. No corráis mucho. Poco a poco que vais a llegar. Ya lo veréis. Estoy muy contento porque tenemos al otro lado del teléfono a un grandísimo escritor. A alguien a quien yo tengo mucho respeto, mucho cariño y que me ha hecho sonreír muchas veces junto a mis hijos y que se llama Elemato Crítico. Querido Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Emato, ¿cómo estás? Perfectamente. ¿Qué tal vosotros? Pues mira, aquí rodeado de peques que están a punto de llegar al cole. No nos aburrimos, Emato. No nos aburrimos. El mejor momento. Aquí aburrir no se aburre a nadie. Siempre hay algo que hacer. Eso es verdad. Eso es verdad. Oye, Emato, no sé si te pillamos también a punto de ir al cole o cómo va. Ah, porque ya estás tan central los libros que no sé si sigues yendo al cole o cómo va. Cuarto de leyendas del recreo. Ya te digo yo que no me entero, Emato. ¿Conspiración en la sombra se llama? Sí. ¿Conspiración en la sombra? Te he mandado hace un ratito un WhatsApp pero quiero compartirlo con todos los oyentes porque ya tiene lectores. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hola, Emato. Hola, Víctor. Bueno, pues me leí hace poco Leyendas del recreo y, o sea, es que me encantó. No sé cómo lo haces. Bueno, que va de que todos los niños tienen como un juguete que se llama Chiqui Plonky y Marisa, creo que se llama, no tiene un Chiqui Plonky así que se enfada. Se va y se va en columpio así que veo a unos ladrones que estaban rompiendo un tobogán y luego Marisa le sigue y se mete en la furgoneta. Y ya no cuento más porque si no, destripo toda la historia. Muchos besos. Mucho cuidado con los spoilers, ¿eh? Mucho cuidado. Si no lo cuenta entero, pero oye, tiene muy buena pinta porque me da a mí la sensación, Mato, que esto está basado en hechos reales un poco, ¿no? Bueno, no exactamente. Mira, Leyendas en Recreo sí está basado en todos mis años que he pasado como profe en el colegio, pero sobre todo en los años que he pasado en el cole como niño, ¿no? Esa sensación de estar en el patio y que en esa media hora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Durante el recreo. Esta colección, que es una colección de cómics que hago con Albert Montaigne en Anaya, son aventuras locas, loquísimas, ¿no? Estas son fantasías, puede pasar cualquier cosa, pero tiene una norma, que es que tienen que empezar y acabar durante un recreo, ¿sabes? El tiempo que dura un recreo. En este caso, bueno, son independientes también. Este, como te digo, es el cuarto volumen, pero da igual, no tiene ninguna continuidad. Puedes leer, son historias independientes con personajes diferentes y este es mi homenaje a una cosa que se puso muy de moda recientemente, que son las conspiraciones, ¿no? Es una historia ambientada del recreo, pero hay una conspiración internacional, hay mucho misterio, mucha intriga y cosas muy sorprendentes. Y aparte también, de alguna manera, ayuda a nuestros peques a ver que lo que les pasa a ellos, les pasa a muchos niños. Esto de que de repente se ponga de moda un juguete, todo el mundo lo tenga y siempre hay algún niño o más de uno que no lo tiene, ¿verdad? Que se queda sin él. Sí, esa sensación la viven los niños ahora, pero también la vivíamos nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños. A mí me... Yo recuerdo eso, que se puso de moda, por ejemplo, la botilde, que era una bota que te ponías en la pierna y dabas unos saltos con ella y la tenía muchos niños y yo no. Y era una sensación muy rara, ¿no? Como que te estabas quedando... Como que te estabas quedando fuera. Y la protagonista de este cuento, Marisa, vive como una zombificación, ve como que todos sus colegas del cole tienen este juguete que se llama el chinky-plonky, que no sé muy bien para qué decir el chinky-plonky. El nombre me encanta. El nombre me encanta, Marisa. Sí. Pero tiene que ser una flipada porque todos tienen el chinky-plonky. Y entonces es la única niña del recreo sin chinky-plonky. Es literalmente la única niña que está en el recreo. Los demás están todos jugando sus competiciones chinky-plonkitas, digamos, y ella se ve en estas. Qué maravilla. Leyendas del recreo que me están preguntando por aquí, de El hematocrítico y Albert Montéis. Tú cuando eras pequeño, ¿tú también leías cómics o eras más de libros? No, no. Yo cuando era pequeño prácticamente solo leía cómics. Reflexionando sobre esto, me di cuenta que cuando... Bueno, yo que tengo ya más años que el propio recreo, me di cuenta que cuando era niño yo no tenía demasiado acceso a lo que se conoce ahora como literatura infantil y lo que llevaba, la lectura que llegaba a mis manos eran cómics. Era Asterix, era Mortadelo, Anacleto, lo que había por los kioscos, Spiderman un poco más adelante, pero recuerdo perfectamente que mis primeras lecturas eran los cómics de Copito y de Mickey y ese lenguaje me marcó y a día de hoy yo también leo cómics, leo cómics para adultos pero también leo cómics para niños y creo que estamos en una época dorada del cómic para niños. Ojalá yo de niño hubiera tenido acceso a estas cómics tan increíbles que se están haciendo ahora como Policano o los Investigators que me parecen, bueno, me parecen obras de arte, sí. Pues familias de Diver Club y de Sol Radio, buscad Leyendas del Recreo o cualquiera de los otros libros de El Hematocrítico, seguidle en las redes sociales que es genial y te agradecemos siempre que a estas horas de la mañana sales un ratito con nosotros. Está a punto de empezar el cole, ya sabes, en unos minutillos que están llegando ya los últimos refagados en el coche al cole, así que te mandamos un abrazo muy fuerte. Pues que tengáis un buen día en el cole hoy, que nos den mucha caña y que no os pongan deberes, que no os pongan deberes de mi parte. Lo ha dicho el Emato, lo ha dicho un profe. Emato, un abrazo. Un abrazo. Gracias, amigo, gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. En el recreo, trébolo en Diver Club. Buen día. En clase de marzo.